...porque ha venido haciendo un trabajo durísimo. 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 Ha bregado con unos miuras y unos vitorinos, y ha dado la cara, y es una persona trabajadora. Yo tenía con ella una relación extraordinaria. En mi relación con el gobierno, de decir, que siendo ella la vicepresidenta primera, cuando uno tiene una emergencia, que hay veces en que uno tiene una emergencia, yo siempre recurría a esta mujer porque sabía que se ponía el teléfono o que, como mucho, te devolvía la llamada en un cuarto de hora. Y que estaba en el despacho a cualquier hora. Siempre. A las ocho menos cuarto, eso se agradece enormemente. Leire Pagin no lo tiene muy claro, presidente. No, es que no la conozco. La conozco de verla en televisión, pero no he tenido con ella dos palabras. Sanidad tampoco tiene demasiadas competencias. Bueno, Trinidad es una mujer encantadora. Yo creo que lo hará muy bien. Hombre, yo creo que en el caso de exteriores ganamos porque el desastre Moratinos, hoy precisamente, donde Letarra Cubilla se ha despachado contra las víctimas del terrorismo, había llegado ya al sumo. O sea, que tengamos como principales aliados a Venezuela, a Bolivia, a Irán, a Marruecos. Es una cosa tan lamentable. Estamos en una situación diplomática tan grave que realmente de hoy no podía pasar. En ese sentido, yo creo que Trinidad Jiménez es una mujer bastante más razonable y que además la iban a pagar, la tenían que pagar porque había sido la candidata de Zapatero en Madrid, había perdido gracias a apostar por su jefe y le tenían que pagar, la tenían que extender. O sea, que yo creo que en temas exteriores hemos mejorado algo. Lo de Leire, pues lo de Leire es no tener ningún mérito, ser una niñata y llegar a extendir al poder porque tan enchufado. Como dice el señor Revilla, pues nos quedamos así, por Leire, por Vale. Tiene un mérito, que es una gran abortista. Se puso muy contenta con Trinidad y con el resto de este camarilla de mujeres. Por cierto, ninguna tiene hijos, ninguna. Ni la vicepresidenta, ni Trinidad Jiménez, ni Leire Pajín, ni Viviana Aido tienen hijos. Y ese es su gran mérito para llegar a la sanidad, ¿no? Hombre, yo creo que es un poco duro esto, ¿eh? Que se ha dicho, ¿eh? Sí, sí, yo... Bueno, la opinión de Cristina. Este es un país libre, yo no comparto ese juicio y sobre todo ligar eso a la situación de que no seas madre o que no tengas hijos. Bueno, lo que sí creo que es un error lo que se ha hecho hasta ahora es lo de Venezuela, no ligarlo a una posición común de toda Europa. Este no es un tema de enfrentamiento solamente de España con Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores tiene que conseguir que toda Europa le plante cara a ese individuo. Pero si somos sus mejores amigos. No, pues no podemos serlo. Pero en eso estamos. ¿Cómo vamos a conseguir que Europa se le enfrente? No se puede pisotear la dignidad de un país, ni decir que se es tortura, ni decir que un señor que es un terrorista es un ejemplar funcionario. Pero es que esto es de toda Europa. Tiene que haber una política común europea para que le diga a este señor que por ahí no se pasa. Y que no nos amenace con que las empresas españolas se cierran, ¿no? Es toda Europa la que tiene que hacer una piña y eso es trabajo del ministerio de Asuntos Exteriores para plantarle cara a este individuo. Bueno, es que ha habido unas declaraciones... Si no tenemos todas las de perder, una a una, ¿eh? Ha habido unas declaraciones de Cubillas, que es una cosa absolutamente terrorífica. No se lo ha visto... Bueno, ¿cómo no lo voy a ver? Bueno, vamos a ver estas declaraciones... Bueno, les contaré lo que ha dicho Cubillas, pero el embajador de Venezuela además está de turné y se ha ido a Euskadi de viaje. No ha sido recibido ni por el PP ni por el Endacari, pero ha hecho esas declaraciones.